No puedo ceder a la tentación de comentarla e incluso de ponerle banda sonora, porque si le tuviéramos que poner una banda sonora a lo que ustedes presentan aquí hoy, es fácil, aquella de vamos a contar mentiras, traslará. Vamos a ver a un PSOE que le va a pedir al Partido Popular que haga cosas que él no hizo durante las dos últimas legislaturas y luego, por supuesto, escucharemos a un Partido Popular que dirá que no va a poder hacerlas porque se han encontrado con una herencia inesperada. Una herencia que hemos de recordar de nuevo, otra vez aquí, que es también parte de su responsabilidad porque gobierna en muchas comunidades autónomas y una herencia que, si es cierto que era desconocida, es algo también realmente grave. Luego escucharemos o hemos escuchado también a unos nacionalistas que barrerán para casa porque les importa poco, como a ustedes, conceptos como la igualdad, la cohesión o la sostenibilidad. Hablan ustedes de cohesión, de consolidación fiscal, de reducción del déficit, de bienestar social. Palabras, 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 señor Madina, que decía Hamlet. Pero vamos a empezar por la sanidad porque ustedes aquí se arrancan sin recato, señorías. Hablan de equidad, de cohesión, de eficiencia, de gratuidad, de universalidad, pero sobre todo, preservar. Señor Madina, solo se puede preservar lo que ya existe. Y usted y yo debemos vivir en universos paralelos, por si acaso, y de todas formas le voy a recordar cómo han dejado ustedes el panorama. Ustedes han creado un sistema, o mejor, 17 sistemas, iguales que el número de reinos de taifas que existen en nuestro país, caro e ineficiente, que lo que genera es desigualdad. Caro e ineficiente porque no han sabido modernizarlo y exprimirlo al máximo para que dé más de sí. La solución no es siempre pedir más dinero, señores del Partido Socialista. La solución no es privatizar, como hacen los señores del Partido Popular o los señores de Convergencia y Unió. La solución es gestionar mejor nuestros recursos. Cualquier profesional del medio les podrá hablar de cómo nuestras instalaciones sanitarias están infrautilizadas. Cualquiera les contará cómo nuestros quirófanos solo abren media jornada mientras engordan nuestras listas de espera. Cualquiera les dirá que todavía se puede ahorrar mucho en farmacia dando dosis exactas y con embalajes más baratos y sostenibles que eviten que paguemos medicinas que no vamos a usar y que terminan convirtiendo los hogares de los españoles en farmacias caducadas. Les dirán cómo los modelos de hospitales y de su gestión no se acaban de modernizar, de cómo la gestión privada que propone el Partido Popular y que lleva a cabo en lugares como la Comunidad Valenciana o la que lleva a cabo Convergencia y Unió genera oscurantismo de cuentas públicas, despilfarro y corrupción. Pero, sobre todo, señor Madina, hablemos de ese término que el PSOE, el Partido Popular y los eventuales socios nacionalistas usan con tanta alegría. ¿Igualdad? Señorías, ustedes han creado un sistema insostenible y fraccionado que lo que genera es desigualdad. Si nuestro partido Unión, Progreso y Democracia defiende desde su fundación que el Estado recupere la competencia de la sanidad, no es solo que también para gestionar mejor y más barato, sino sobre todo para garantizar la igualdad. Porque la realidad es que hoy un ciudadano español tiene diferentes derechos según dónde reside y esto es muy grave. No voy a hacer ningún comentario sobre otra palabra que usan ustedes, la de avances biomédicos, porque oír aquí al Partido Popular y al Partido Socialista hablar de investigación y desarrollo da cierto rubor. Háganlo rápido, pregunten a nuestros investigadores, pero, como digo, háganlo rápido porque probablemente dentro de nada estarán todos fuera de nuestro país. Educación, otro ámbito donde se ha generado multitud de desigualdades. Las tasas de abandono de nuestros estudiantes es el triple en unas comunidades autónomas que en otras. Las del País Vasco, por supuesto, un lugar donde existen privilegios fiscales es el triple que la de Baleares. La tasa española de abandono escolar es del 28,4, el doble de la media europea, el triple de lo que la Unión Europea quiere para el 2020. No se puede estudiar en castellano en colegios públicos catalanes. En Valencia no se puede estudiar, ni siquiera en valenciano ni en castellano en multitud de ellos. Ustedes no han tenido capacidad para llegar a acuerdos de Estado en algo tan importante como esto. No han querido retomar las competencias, pero podrían haberlo hecho basándose en el artículo 149.1 de la Constitución. Nuestra educación va de mal en peor. Si ustedes querían garantizar la cobertura a los colectivos desfavorecidos, deberían, como proponemos nosotros, haber fomentado leyes nacionales como la de promoción de la autonomía personal, la atención de la dependencia, la de derechos y servicios sociales que garantice el acceso a las prestaciones, y, en fin, otra serie de cosas de las que nosotros hemos estado hablando aquí. Hablan de sistema fiscal. Señorías, el PSOE hizo esto. Francisco de la Torre, portavoz de los inspectores de Hacienda, ilustra que en la agencia tributaria trabajan 27.800 efectivos, en la francesa trabajan 150.000, en la británica 140.000. No tenemos medios ni personal para acceder a las bolsas de fraude y pasamos de 70.000 millones de euros que podríamos estar recargando cada año si no tuviéramos el fraude fiscal que tenemos que soportar. Pero, ante todo, me gustaría poner el acento en una última cuestión. ¿Por qué seguimos manteniendo los privilegios fiscales del país vasco y de Navarra, señor Madina? Gracias a eso, esos lugares se están manteniendo a la cabeza de todos los indicadores de políticas sociales en nuestro país. Y el Partido Popular dice que está dispuesto ahora a estudiarlo en Cataluña. ¿Por qué un valenciano tiene menos derechos que un vasco o un navarro? ¿Me lo pueden explicar? Yo se lo voy a decir. Yo les voy a decir por qué no cambian esta ley. Porque ustedes quieren ganar votos en esos lugares. A ustedes les importan más los votos que los ciudadanos. Sí, señorías. Estamos en una situación muy difícil. Y es hora de tomar decisiones valientes y no de hacer políticas de partido, sino políticas de Estado. Resulta descorazonador ver que aquellos que han conseguido la confianza de nuestros ciudadanos, a menudo valiéndose de promesas que ahora incumplen, están dando el triste espectáculo al que asistimos aquí a diario. Gracias, señor presidente.